Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos, por supuesto, los presentes. Bienvenidos los que asisten online, vía streaming, a esta tercera y última conferencia del trece ciclo de arte románico. Y una pequeña puntualización simplemente para los que están online es que si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna consulta lo pueden hacer a través del chat. Hay una pestañita ahí en la conexión y pone preguntas y respuestas y a través de ahí pueden hacernos la pregunta y nosotros se la transmitimos al ponente o a Ascensión, a quien tenga la pregunta y ya se contesta sí porque no se puede hablar por el micro, solo es una conexión de ida. Y bueno, decíamos que esta es la última conferencia de este trece ciclo de arte románico que, como no podía ser de otra manera, este año estaba dedicado al monasterio de Alaón porque cumple nada más y nada menos que 900 años de su consagración. Concretamente, el miércoles 8 de noviembre, como ya repasaba la conferencia de la semana pasada el profesor José Luis Corral, ahí en el cartulario mismamente aparece recogida que esa es la fecha de consagración de este edificio. Entonces, pensamos hacer unas conferencias y gracias a la Universidad de Zaragoza, que nos han ayudado muchísimo, Ascensión, Natalia, Jorge, a organizar y a buscar ponentes. Pues la primera propuesta fue más desde el punto de vista artístico, del estilo románico que la dio Daniel Rico. La segunda era centrada en el cartulario de Alaón por la importancia que tiene este documento para la historia del arte. Y la última conferencia es la que nos acompaña hoy Antonio Almagro sobre la restauración del monasterio de Alaón entre el año 75 y 83. Le queremos dar especialmente las gracias a Antonio por el esfuerzo que hace de venir hasta aquí y hablarnos del monasterio, de la intervención que él hizo ya hace muchos años en este monumento y que nos parecía que era una forma muy bonita de completar el ciclo, pues para dar una visión de conjunto de la importancia de este edificio. Hay que agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible no solo este treceavo ciclo de arte románico, sino toda la celebración que con motivo de ese 900 aniversario va a tener lugar la semana que viene. Entonces, no quiero dejarme a nadie. Está además nuestro señor obispo. Gracias, don Ángel, por acudir aquí. Y también hay profesores de la Universidad de Zaragoza que han sido profesores míos y me hace muchísima ilusión que estén aquí en esta presentación. Este ciclo se organiza de forma conjunta con la Asociación de Amigos del Museo, que es una de las cosas que más orgullosos nos sentimos en este museo de la Asociación de Amigos, tanto por por el número de socios que la conforman, somos más de 500, como por el respaldo que nos dan a todas las actividades que organizamos. Entonces, para nosotros es un pilar fundamental y con ellos organizamos, pues como digo, este ciclo. Y además contamos para la organización del 900 aniversario con muchas colaboraciones. El Ayuntamiento de Xopeira, por supuesto, y varios vecinos, como por ejemplo Nuria, que además nos acompañan online. La Comarca de Ribagorza, la Cátedra Gonzalo Borrás, el Equipo Vestigio, la Facultad de... o el Departamento, perdón, que siempre lo digo, el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. El Ayuntamiento de Barbastro, que además nos ayuda con la retransmisión vía streaming. La Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de Aragón y nuestras dos alumnas en prácticas de este año, tanto de Historia del Arte como el Máster de Gestión, que nos han ayudado mucho a la organización de estos eventos, que eran Julia e Inés. Muchísimas gracias a todos, que entre todos se ha podido organizar todo esto. Que, como digo, se celebrará a lo largo de la semana que viene. Empezamos el viernes día 10 con la presentación del libro de Paco Martí, que es su guía básica de su románico, porque así situaremos también un poco este importante Monasterio Ribagorzano. Y después inauguraremos una exposición fotográfica, que gracias también a la colaboración, por supuesto, de los vecinos de Sopeira, que nos han facilitado fotografías, por el que se titula El Monasterio de Alaón Vivido. Es decir, ya no solo la importancia histórico-artística de este monumento, sino como quienes lo cuidan más estrechamente, que son los vecinos, pues su vida ha girado también en torno al monasterio, que me parece que es algo muy bonito. Al día siguiente, el sábado, habrá una visita muy especial, guiada por profesores de la Universidad de Zaragoza al Monasterio de Alaón a las 12, y un taller de caligrafía a cargo de Ricardo Vicente Placer, que también nos acompaña, para niños a partir de 10 años y niños hasta 99, me dijo. Pues eso, de 10 a 99. Y después por la tarde tendremos un concierto a cargo del dúo da Vinci y, por supuesto, gracias aquí a la Cátedra Gonzalo Borrás, que nos ha ayudado para la organización de este acto. Y, finalmente, el día 12, a las 12, nuestro obispo Ángel Pérez oficiará una solemne eucaristía por la efeméride y se levantará una pequeña acta, por parte también del calígrafo Ricardo Vicente, de este momento con el que esperamos cerrar estos actos conmemorativos para este monasterio. Pues, sin más, le voy a dar la palabra a Ascensión Hernández, que va a presentar a nuestro ponente. Y, como digo, gracias a los dos por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Ascensión Hernández, profesora del Departamento de Historia del Arte y fui profesora de María Puerta Lassoza, que yo estoy muy contenta de estar aquí y de que ella esté al frente respondiendo de este museo. Bueno, quiero comenzar dando las gracias tanto al director, don Ángel Noguero, y a María por la posibilidad de hacer la presentación y de participar en este ciclo por diversos motivos. En primer lugar, porque con su trabajo y con su esfuerzo están consiguiendo que este museo diocesano sea un espacio activo y vivo, que responda a la función básica que tiene un museo, que es generar cultura y generar un espacio de convivencia social. Y, desde luego, viendo la asistencia, me parece que cumple sobradamente sus objetivos. Y, además, un espacio donde se crea conocimiento y donde se intercambia, porque me consta que tanto en esta ocasión, en este ciclo, en este trece ciclo de arte románico como en los anteriores, aquí se han podido escuchar las investigaciones más punteras en arte medieval. O sea, que yo creo que eso es algo importante. Y la posibilidad de que contéis con la academia, contéis con nuestro departamento y podamos colaborar en la medida de lo posible, porque nosotros lo que tenemos que hacer es estar al servicio de la sociedad aragonesa, pues la verdad es que da también mucho sentido a nuestro trabajo. Pero creo que también es importante celebrar que este ciclo se haya dedicado a este relevante conjunto monástico, el de Alaón en Sopeira, porque quizás este centenario no es tan celebrado como debería. San Clemente de Taúl cumple 900 años y se está enterando la humanidad. Entonces, a lo mejor también tenemos que hacer que se enteren fuera de nuestra comunidad de lo relevante del valor histórico y artístico que ha tenido esta construcción. Por último, a mí me alegra mucho que se haya incluido la materia a la que he dedicado también muchas de mis investigaciones, como es la restauración de la arquitectura y del patrimonio. Porque cuando nosotros recibimos hoy un edificio, lo recibimos en parte como fue creado, pero en su momento, en el momento de creación, pero también debido al paso del tiempo, a las transformaciones que se han experimentado sobre el mismo y sobre todo a las restauraciones. Este es un episodio que no se había estudiado hasta hace unas tres décadas, que comienza a cobrar gran relevancia, porque como nos decía nuestro maestro Gonzalo Borrás, para conocer bien un edificio tenemos que hacer una crítica de autenticidad del mismo. Para hacer esa crítica de autenticidad tenemos que contar con los arquitectos restauradores que han puesto sus esfuerzos para conservarlo. Pero además se trata de recuperar la memoria de aquellas personas que con tanto mimo y con tanto esfuerzo, y a veces en condiciones duras, dedicaron parte de su trabajo a recuperar este patrimonio. Y por eso está aquí y nos acompaña el arquitecto Antonio Almagro, a quien yo también agradezco mucho que aceptara, porque cuando comentábamos y estábamos organizando el seminario, pensamos ¿quién puede hablar de las restauraciones? Pues básicamente el arquitecto Antonio Almagro, que es quien lo ha recuperado. Y Antonio Almagro Gorbea tiene origen aragonés, puesto que su familia procede de Albarracín, una ciudad con la que ha mantenido un sostenido compromiso en el tiempo para preservar e impulsar también la restauración urbana y arquitectónica de esta extraordinaria villa. Es arquitecto y doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Está diplomado en restauración de monumentos por la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Roma y por el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el ICROM. Ha ejercido como profesor de investigación especializado en arquitectura islámica en la Escuela de Estudios Árabes de Granada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente está jubilado, pero no cesa de investigar y de restaurar. Y ha desarrollado su actividad profesional durante muchas décadas en la Dirección General de Bellas Artes, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y en las escuelas de arquitectura de Madrid y de Granada. En 2008 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 2016 recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Ha participado, tiene un currículum extensísimo, más de 300 publicaciones en libros y artículos científicos. Ha sido ponente en España y en el extranjero. Y algunos de los últimos proyectos de restauración han sido realizados en el sur de España, en el Alcácer de Sevilla, en los castillos de Almuñécar y La Herradura, el castillo de Salobreña y su jamán nazarí. Pero durante un cierto tiempo trabajó como arquitecto restaurador precisamente en nuestra comunidad autónoma y fue en este periodo, entre los años 70 y 80, cuando intervino en el monasterio de Alaón y a continuación sobre el que nos va a comentar precisamente su intervención y la recuperación de esta extraordinaria construcción. O sea que, sin más, tienes la palabra y muchísimas gracias por participar en este ciclo. Bueno, buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer, desde luego, es agradecer no solo la presentación de la profesora Ascensión Hernández, sino el hecho de que me hayan invitado a participar en este ciclo sobre, bueno, que recuerda los nueve siglos de consagración de la Iglesia del Monasterio de Aragón. La verdad es que cuando me llamó Ascensión y me propuso este tema, mi primera reacción fue decir, horror, hace 45 años de eso, ¿no? Y qué recuerdo yo de esta obra, bueno, pero lo tomé también como un reto casi de investigación sobre mi propia labor. Por favor, yo he sido persona interesada siempre en el patrimonio y en actuar en él de la mejor forma posible y una de las cosas que he hecho desde el principio de mi actividad profesional ha sido hacer fotografías y mantener el archivo fotográfico. Y gracias a ese archivo fotográfico y luego también algunas pesquisas de papeles que aún conservo, pues con todo ello he podido recuperar algo de la memoria que va a ser más sobre las fotos que les voy a enseñar que sobre lo que se conserva en mi cabeza que ya es bastante poco de los años pasados. El encargo de actuar en este monumento, un monumento maravilloso por su propia naturaleza y también por el lugar en que se encuentra, bueno, me llegó porque yo en ese año, en el año 75, entré a trabajar como arquitecto en la Dirección General de Villas Artes del Ministerio de Cultura. Bueno, entonces, del Ministerio de Educación y Ciencia, cuando era el organismo que se ocupaba de todos los monumentos de España, aún no habían empezado a actuar las autonomías y no se había descentralizado la gestión cultural y de los monumentos. Yo hacía poco, acabé mi carrera, mis estudios de arquitectura en el año 71. Después de cumplir el servicio militar, en el año 73 me fui a Italia, me fui a Roma y a hacer un curso de especialización en restauración de monumentos, porque entonces en España no era fácil, vamos, no era factible, no había ese tipo de enseñanzas. De enseñanzas estuve en Roma, lo cual era un privilegio, desde luego, y a la vuelta prácticamente me ofrecieron entrar en la Dirección General. Y, bueno, por razones, como se ha dicho, de vinculación familiar y demás, pues me encargaron ocuparme de la zona de Aragón. España estaba dividida en zonas y en cada zona había un arquitecto que nos ocupábamos tanto de informar obras que se querían hacer en los monumentos, o en los conjuntos históricos, como también de hacer obras de restauración. Esta obra yo creo que quien, en aquella época, había unas figuras que eran los consejeros provinciales de Bellas Artes, que había uno en cada provincia, pues solían ser eruditos o gentes interesadas por el patrimonio, que actuaban, hay que decirlo gratis et amore, pero en aquellos tiempos en la provincia de Huesca el que era el consejero provincial era un abogado que se llamaba León Buil, que era una persona muy activa y prácticamente todas las obras que yo hice en aquellos años aquí en la provincia, pues fueron a instancias porque él se movía y proponía a la dirección general el que se actuara. En el caso de Aragón, yo creo que en parte venía porque la iglesia estaba necesitada, pero además porque se había hecho una intervención unos años antes, yo no sé si fue por, creo que fue por iniciativa del párroco o de la diócesis, que bueno, había resuelto un problema, y era que había humedades y se filtraba en los tejados el agua, pero la intervención había sido un poco desafortunada. Esta es una foto de la primera visita mía al monasterio, y es que se había puesto una cubierta de pizarra negra que no era la cubierta tradicional. La verdad es que yo creo que un poco se pensaba en que eso se enmendara, y la verdad es que a estas alturas no se ha enmendado, por algo también obvio, y es que esa intervención, aunque no fue muy afortunada desde el punto de vista estético, sí resolvió el problema de las humedades. Y entonces, como siempre andábamos con unas penurias económicas muy grandes, pues era un cargo de conciencia decir, nos vamos a gastar de nuevo dinero en deshacer una cosa para, bueno, sí, mejorarla, pero había otras cosas evidentemente más urgentes. Bueno, esta es una vista, son las dos diapositivas que tengo de esa primera visita, pero sí tengo, como digo, una buena colección de fotografías de las obras. Tengo que decir que, claro, yo en el año… las obras se acabaron prácticamente, las últimas fotos que tengo son del año 85. Yo en el año 87 dejé la dirección general porque, bueno, hice oposiciones y me fui a hacer investigación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya, de hecho, había perdido la relación porque al pasar, al transferirse a las autonomías, las competencias de patrimonio, pues en el ministerio cambiamos de funciones. Yo estuve trabajando y montando un gabinete de documentación con fotogrametría de los monumentos y, bueno, y al final acabé en Granada, donde he pasado treinta y tantos años de mi vida investigando sobre un mundo, pues, bastante distinto del mundo del románico, sobre arquitectura islámica. Pero, bueno, eso no quita para que siga teniendo un recuerdo de estas obras y de estos monumentos. Pues, buscando en internet, sobre todo también para ver qué había pasado después en la iglesia, pues he encontrado esta foto que entonces no había internet y localizar documentación era complicadísimo. Y, bueno, esto me explica un poco lo que se había hecho con esa cubierta. Se ve que la iglesia tenía una cubierta tradicional de lajas de piedra irregulares que todavía se conservan en los ábsides. Y, bueno, seguramente, aunque esta es una foto, pues, de finales del siglo XIX, se ve un poco cuál debía ser la estructura cuando se acometió esa obra que fue simplemente cambiar la cubierta y eliminar, seguramente, pues, ese añadido o ese recrecido que había en la cabecera de la iglesia. Sí se ve que aún se conservaban algunas construcciones del monasterio, sobre todo este cuerpo que se ve delante, aquí a la izquierda, que yo lo encontré en total ruina. Es decir, se conservaban los muros, pero no tenía cubierta, no tenía forjados. Y eso ya fue una de las primeras intervenciones o de las primeras decisiones que tuvimos que empezar a tomar. Seguramente, yo no he estudiado a fondo el monumento, sobre todo en su historia. En su momento, recuerdo, pues, acudimos a, creo que al inventario del patrimonio de Huesca y saqué los datos un poco para hacer la memoria, pero seguramente el monasterio, con la desamortización, pues, supongo que las tierras se vendieron. El monasterio no se debió vender porque la iglesia, como era la única iglesia que había en el lugar, se debió convertir en iglesia parroquial y pasó a la diócesis. Cosa que no ocurrió con tantos otros monasterios de España, pero seguramente lo que fue ocurriendo es que las dependencias del monasterio, pues, que además eran de construcción mucho más endeble, mucho más pobre que la iglesia, pues, con el tiempo se fueron arruinando. Y ya al final lo que quedaba estaba en una situación, pues, bastante lastimosa. Además, bueno, aquí hay una relativa buena perspectiva de la iglesia, aunque ya se ve que uno de los elementos también que le afectó fue la disposición del cementerio en el lado derecho de la… tapando casi más de la mitad de la fachada. Bueno, como ven, salvo la cubierta, pues, el ambiente era bastante parecido al que se ve en esa foto anterior. Y aquí se ve todavía esa parte del monasterio, de las construcciones del monasterio, pero que ya digo que estaba en una situación de ruina. Una de las decisiones que tomamos fue que íbamos a eliminar todas aquellas partes que no tenían un valor artístico y que además eran una amenaza potencial porque podían venirse abajo. Y íbamos a concentrarnos sobre todo en conservar y restaurar la iglesia. Y ahora veremos que lo que hicimos fue eliminar una parte de esta construcción, sobre todo la que tapaba y ocluía un poco la visión. Y dejamos otra parte, eso sí, reducida en altura, porque además, creo recordar que hubo una petición del párroco y es lo que hicimos, que es que en esa parte que conservamos, habilitamos una sala para que pudiera funcionar como capilla de diario y celebrar ahí la misa, porque la iglesia en estos meses, sobre todo de invierno, pues resulta bastante inhóspita. Eso ya fue una intervención de la última fase de la restauración, pero bueno, veremos. Y es como creo que ha quedado. Yo ya digo, luego no seguí teniendo vinculación con esta obra y la verdad es que no he sabido mucho de la historia posterior. Algo he podido ver a través de internet, de las imágenes más modernas, pero en fin, la información que voy a dar fundamentalmente sobre la intervención en esos años. Bueno, aquí pueden ver algunas fotos de las que tomé en esa primera visita, que creo recordar que fue en el mes de julio del año 1975. Yo había, a mí se me había hecho el contrato a partir del primero de julio, o sea que prácticamente fue empezar por aquí. Bueno, se ve que la iglesia es un edificio bien construido, con muy buena calidad de materiales, y además una estructura, como en general la arquitectura románica, sólida estructuralmente por el propio concepto de los edificios. Pero bueno, se ven cosas como ventanas que se han abierto. Había esas ventanas que se ven en la parte de la cornisa más alta, que al final las respetamos, pero que seguramente son aberturas hechas en época posterior. Aquí se puede ver cómo estaba la cabecera de la iglesia, con otra parte, este cuerpo que se ve ahí adosado al ábside principal, era lo que entonces era la sacristía, y que además ahora también veremos que para construir ese cuerpo se había cercenado parte de uno de los ábsides. Entonces, también ahora iremos viendo, ahí también se tomó una decisión, que es que íbamos a eliminar esa sacristía, ese cuerpo de edificio, que bueno, conservaba, eso conservaba el tejado, pero también era un tejado bastante precario, y había otra dependencia que estaba en ruinas, pero que se veía la estructura de los arcos que la abrían hacia lo que había sido el claustro, que era la antigua sala capitular. Entonces, la decisión que se tomó, ahora lo veremos, es, vamos a convertir en sacristía la sala capitular, vamos a ponerle de nuevo un tejado, eliminaremos este cuerpo y recuperaremos su ábside. Luego, aquí ya se ve, porque una de las cosas que habían hecho cuando habían hecho la intervención esa en el tejado, es que habían dejado todos los escombros en la parte trasera de la iglesia, y yo creo que se tomó una decisión de pedirle al contratista que todo eso lo eliminara, entre otras cosas, para poder ver la fachada despejada. Despejada, pero en fin. Aquí, esto es la zona donde estaba situada el claustro, donde ya se ve por esa puerta que se ve en la foto de la derecha, que era la puerta que comunicaba la iglesia con el claustro, pues que aquí el nivel de la tierra había subido, porque todos los derrubios de las dependencias del monasterio, pues se habían acumulado ahí. En aquel momento, aunque pensamos en que eso se debería limpiar y excavar, pero con la disponibilidad económica que tuvimos, pues no se pudo hacer. El interior de la iglesia presentaba este aspecto, que era bastante deprimente, podríamos decir. La verdad es que una de las razones por las que también quise aceptar la invitación a dar esta conferencia fue por, bueno, hacer un poco de revisión crítica, porque una de las cosas que también muchas veces he pensado es si yo cuando hice esta obra o cuando hice cualquiera de las obras de mi juventud hubiera sabido lo que sé ahora, que bien me hubiera venido, pero en fin, bien aprender a restaurar pintura mural en Italia, que tenía una larga experiencia y que además también después de la guerra mundial había desarrollado unas teorías y también una práctica sobre la restauración. De tal manera que nos enfrentábamos a una problemática que por un lado tenía muy difícil solución práctica y por otro lado también había una especie de consenso de que, bueno, la arquitectura románica es piedra y dejar los interiores con la piedra vista, pues era recuperar el románico. Bueno, eso, la verdad que con el tiempo eso cada vez lo vas reflexionando y te vas dando cuenta que muchos de esos apriorismos no son tales. Sabemos que hay pintura románica sobre las iglesias románicas que en algunos casos se han conservado y claro, si reflexionas un poco te das cuenta que seguramente hubo pintura en muchas más iglesias de las que se han conservado y donde no hubo pintura lo más probable es que los muros del interior estuvieron enlucidos porque eso de dejar la piedra, que ha sido una corriente muy extendida en la restauración moderna, y desde luego en esa época, en los años 70, pues era casi una verdad de fe, en los interiores no se dejaba la piedra porque la piedra acumula polvo, porque no es práctico, porque uno se rasca con ella, lo normal es que estos interiores estuvieran, hubieran estado enlucidos y en algunos casos evidentemente también pintados. Pero bueno, teníamos ese problema, las decoraciones se conservaban muy pocas de ellas, aquí pueden ver algunos restos, no tenían una gran calidad, vamos a ver que sí pudimos documentar porque estaban fechadas dos fases de ellas y había una tercera, de la cual solo se conservaban algunos testimonios, que yo no me acordaba de casi nada de esto, pero entre mis papeles he encontrado la memoria final de obra de este proyecto, bueno, de la primera fase del proyecto, porque tengo que decir que de esta obra se hicieron tres proyectos, de los cuales uno fue el que se me encargó en el año 75, que entregué el proyecto, según me consta aquí, en la fecha de la memoria, estuve en julio, en octubre del año 75, fechó la memoria y de este conservado, incluso el papel de la orden ministerial de aprobación del proyecto, que se aprueba el 24 de marzo del año 76. Y se empezó la obra, me parece que fue en agosto del año 76, era un proyecto de dos millones de pesetas, que sí que incluían los honorarios de arquitecto, de tal manera que la obra era como un millón novecientas y pico mil pesetas, honorario de arquitecto y aparejador. Eso traducido a dinero de hoy, que no es fácil hacerlo teniendo en cuenta la inflación, el paso de los pesetas a euros y tal, pues debieron ser como unos ciento setenta mil euros, este primer proyecto. Después hubo un nuevo proyecto que redacté ese mismo año, ese año 76, pero que no se aprobó hasta el año 79 por un millón de pesetas, que eran unos ochenta y cinco mil euros o así. Y hubo un tercer proyecto que se aprobó en el año 81, y que, bueno, las últimas fotos que yo tengo son del año 83, del cual no he encontrado en mis papeles documentación. Tendría que haber ido, pero me temo que tendría que haber ido al archivo central de la administración en Alcalá de Henares y no he tenido tiempo ni... Yo calculo que debe ser un proyecto de dos millones de pesetas. Es decir, que al final toda esta obra sería el equivalente a unos quinientos mil euros o una cosa así. Con lo cual no es una cantidad nada generosa, pero bueno, vamos a ver lo que hicimos con ese dinero. Y se fijan, además, eran cantidades muy pequeñas, con obras que se iban haciendo año por año, o a veces con interrupciones, porque los presupuestos de que se disponía en el Ministerio y en la Dirección General eran muy escasos y ya había que atender muchísimas cosas. Y entonces, pues bueno, se iba haciendo poco a poco. Lo cual tenía sus ventajas, porque también hay que decir que a mí cuando veo o anuncian que a un monumento le van a asignar millones de euros ahora, no me deja de entrar un poco de temblor. Porque es malo no tener dinero, pero a veces es también muy malo meter mucho dinero de golpe. En estas obras que íbamos haciendo poquito a poco, la ventaja es que de una obra a otra te daba tiempo a reflexionar y a pensar si lo que habías hecho había funcionado, en fin, o repensar las cosas, en fin. Bueno, aquí ven el estado del interior. Incluso esta es la cripta, que conservaba en este caso una decoración simplemente fingida de unos sillares. Veremos que cuando se empezó a eliminar estas decoraciones, ahí salió una inscripción. Vamos a ver, inscripción que estaba hecha sobre un enlucido. Lo cual es un dato más que hace pensar que los interiores estarían seguramente enlucidos. También se veía, por ejemplo, que el pavimento era un pavimento de baldosas de barro, que estaba en mal estado, que en zona se había perdido. Y se veía un pavimento, seguramente el original o, por lo menos, desde luego, muy antiguo, porque además en otras iglesias es frecuente encontrarlo. En estos años también tuve ocasión de restaurar la iglesia, por ejemplo, de Santa María de Iguazel, donde también aparecía un pavimento que ahí habían sobrelevado y habían puesto una tarima de madera, pero también se recuperó un pavimento de este tipo. Esta era la sala capitular, el estado en que se encontraba. Como pueden ver, sin tejado, restos de los forjados caídos, escombros. Ahí habían hecho un cerramiento en la comunicación entre la iglesia y la sala capitular, que no era un hueco original, porque se ve que está rota la fábrica, no hay arco. Se deduce que era la sala capitular, porque están los arcos de comunicar que eran típicos de la organización de estos espacios abiertos hacia el claustro. Y esto fue lo que nos motivó a pensar, bueno, vamos a rehabilitar este espacio, vamos a cubrirlo, eliminemos la sacristía y habilitemos esto como sacristía. Bueno, esta primera visita, naturalmente, fue acompañada de una labor de toma de datos para hacer los planos del monumento y preparar el proyecto, que además este fue un trabajo bastante cuidadoso, porque tengo que decir que este dibujo lo he utilizado yo. Yo me he dedicado mucho a hacer planimetría y documentación de monumentos y a enseñar levantamiento de monumentos en cursos de especialización. Fui profesor de esa materia en la Escuela de Arquitectura de Granada y he utilizado este dibujo como modelo para mis alumnos, porque es quizá de los dibujos más cuidadosos y más detallados que he hecho de cómo se debe hacer un levantamiento. Bueno, aquí hay, esa era la planta, los dibujos con las medidas para las secciones, la puerta principal de la iglesia y, bueno, de ahí, pues, hicimos el plano del monumento, de lo que se conservaba. Aquí pueden ver esas estructuras del monasterio de la parte de delante, donde ya se ve que en realidad hay dos crujías. La crujía delantera debía ser una obra muy posterior. En el muro que separaba las dos crujías había un gran arco que era, se ve la entrada principal al monasterio, que pensamos que merecía la pena conservarlo, aunque era diacrónico con la iglesia, pero eliminando esa parte delantera, además se mejoraba la visión de la iglesia, ¿no? Y reducíamos también, bueno, las zonas a consolidar. Y ahí pueden ver también la sacristía y en la sala capitular y otra habitación que se veía al fondo, que también estaba en ruinas, y que, bueno, la decisión fue dejar exclusivamente la sala capitular y también, es decir, por reducir las áreas de intervención por la limitación que teníamos de presupuesto, ¿no? Bueno, este es el alzado de la iglesia y esta fue la propuesta de intervención. Dejábamos en esa crujía que conservábamos una sala que, con idea de que se pudiera usar como capilla de diario para la celebración de la Eucaristía, en aquella época, en Sopeida, me imagino que había muy pocos feligreses que cabían sobradamente en ese espacio, ¿no? Y, bueno, íbamos a dejar la sala capitular y a recuperar el ábside que aquí ya se puede ver como la sacristía que había en aquel momento. Primero, la comunicación con la sacristía se había hecho desde el ábside rompiendo el ábside y además la sacristía había cercenado el ábside del lado del Evangelio, con lo cual, pues, no tenía sentido conservar ese cuerpo, ¿no? Y esta era la idea de lo que pensábamos que debíamos hacer también con el tejado. Al final, el tejado yo creo que ni siquiera en algunas intervenciones que se han hecho más recientemente se ha llegado a quitar la pizarra y poner la laja de piedra. En fin, dejemos que en el futuro alguien también intervenga y acabe... Al final, la conservación de los monumentos es algo que no se termina nunca. Hay que seguirlos manteniendo y habrá que seguir cuidándolos y, bueno, y en algún momento a lo mejor hay dinero y hay decisión de tomar, de realizar esa obra. Bueno, comentaba que estas decoraciones... Había, por lo menos, identificamos tres capas. Un enlucido que estaba dado prácticamente sobre la piedra y que lo que tenía eran unas juntas fingidas, es decir, sobre el mortero fresco con el canto de la paleta habían simulado unas juntas de sillares que eran ficticias, no coincidían con la fábrica que había detrás, pero, bueno, es una forma muy habitual. Que yo aquí en la memoria las juzgo del siglo, posiblemente, del siglo XIV o XV, y ahora la verdad es que creo que no había ninguna razón para eso y es posible que fueran incluso originales de la obra. Se conservaban en muy pocos sitios, por lo que yo digo aquí, y sobre eso había una decoración desgrafiado. Desgrafiado saben que es una técnica de dar dos capas del lucido, pueden ser de mortero de cal o, en este caso, yo creo que eran de yeso. Una se da de color oscuro, a veces mezclando carbón vegetal o un colorante de ese tipo, y luego se le da sobre esa una capa muy fina de color blanco. Sobre esa se dibuja la decoración, que suelen ser a base de bandas o de hojas vegetales o algo así, y entonces se rasca esa capa blanca superficial, con lo cual queda una decoración bicolor, en blanco y negro, por decirlo de alguna manera. De esa decoración había una fecha que, en la foto de la izquierda, ahí entre la decoración más reciente y la que se ve más antigua, no, perdón, aquí se ve una fecha 1684, creo que es. Sobre esa decoración hay otra decoración ya pintada, cuya fecha está también ahí. Es decir, que, curiosamente, los artistas dejaron la fecha de realización, que son en concreto... Porque eso lo reflejé yo bien en la memoria, aunque en las fotos con detalle se ven... A ver... 1684, la del esgrafiado, y 1734, la de la pintura, que, bueno, como ven, es una pintura de no gran calidad, y que estos son los sitios donde se conservaba un poco mejor. La foto de la izquierda corresponde al final de la nave de la epístola, es decir, la nave por la que se entra a la iglesia, y la otra es en la misma nave, pero al lado del primer tramo inmediato al ábside. Como digo, eran escasos los sitios donde se conservaba medianamente esta decoración, y la posibilidad técnica de haber restaurado esto en aquellos momentos era nula, y menos, además, con el presupuesto, pero sobre todo porque tampoco había técnicos. ¿Qué habría hecho yo hoy? Bueno, no sé, a lo mejor habría conservado algún trozo de esta decoración. Bueno, todos pecamos en algún momento, y podemos hacer ahora un acto de arrepentimiento. Yo creo que también, bueno, las modas en restauración, como en tantas cosas, cambian, hay sensibilidades distintas. También hay que tener cuidado porque a veces también convertimos los monumentos en una especie de collage de cosas que tampoco se entienden, y también los valores estéticos hay que considerarlos también en las intervenciones. Y bueno, se hizo, por lo menos, hay testimonio de estas etapas históricas del monumento. Bueno, aquí vemos ya una fase más avanzada. Se ha eliminado la parte, la crujía primera de esas dependencias del monasterio. Se ha dejado visto el gran arco de entrada hacia las dependencias monásticas. Había un arco también de cantería que lo único es que estaba puesto en dirección contraria, que lo que hicimos fue aprovecharlo para hacer la puerta de esa capilla. Y esto también es una cata que hicimos en la zona del claustro. Bueno, pues para ver a qué profundidad estaba el… qué acumulación de escombros había, ya descartamos el poder intervenir en esa liberación que, bueno, afortunadamente se ha hecho en unos años más recientes y no solo se ha recuperado la estructura, pero también se ha liberado a la iglesia de unas tierras que lo único que hacían era transmitirles humedades y problemas. Bueno, aquí estamos ya interviniendo en el interior. Esa es la puerta que comunicaba con el claustro. Se están montando andamios y se empieza a eliminar esos enlucidos para ir recuperando la fábrica interna de los muros. Aquí tengo que decir que yo me encontré una sorpresa. Yo no soy un especialista románico, me he dedicado más bien al mundo de la arquitectura islámica, pero bueno, algo sabía y algo sé, y hay un tema que aquí me llamó mucho la atención, que lo vamos a ver aquí, y es que esta iglesia tenía o tuvo un coro en el centro de la nave central, lo cual para una iglesia de esta época, para mí es una cosa prácticamente única. Sabemos de la existencia de coros en las iglesias paleocristianas y en época visigoda. Luego esos coros sí se materializan en las catedrales o en las colegiatas, pero en una iglesia monástica yo no tenía ninguna idea, y sin embargo aquí cuando picamos los enlucidos nos encontramos que esos muros habían sido eliminados, seguramente quizá en la primera de estas intervenciones de redecoración de la iglesia, pero además claramente se ve no solo que eso estaba cerrado, sino que además de origen en ese pilar no habían hecho columna, e incluso la pilastra que forman los doblados de los arcos perpiaños, le habían hecho una nacela interrumpiendo esa pilastra para dejar un muro liso, sin duda para poder colocar ahí una sillería. Para mí esto es una cosa única que no conozco en ninguna otra iglesia de este momento histórico, de este estilo, y bueno, yo no sé si alguien, como digo, yo me he dedicado a estudiar esto, y no sé si alguien ha analizado esta singularidad de la iglesia. Desde luego, en algún momento eso se quita y se traslada el coro a los pies de la nave central, e incluso se hizo un coro alto, que no lo he resaltado, que también ahí tomamos una decisión, que ahora vamos a ver, porque para hacer ese coro se cerraron los arcos laterales de las arquerías que separan la nave central de las laterales con muros de fábrica, y además se hizo un coro bajo y había un coro alto, que yo no sé si ese coro alto quizá había que atribuirlo a cuando ya la iglesia se convierte en parroquia, porque es el coro bajo posiblemente, si lo hicieran cuando todavía había monjes, veo una cosa seguramente del 16 o en adelante, pero no tiene mucho sentido un coro alto en una iglesia monástica. Mi idea es que quizá eso se hizo ya cuando la iglesia pasó a ser simplemente parroquia. También se ve aquí, en la foto de la derecha, otro de los problemas que había, y es que se habían, el muro, los muros laterales del monumento de la iglesia, se habían perforado para abrir capillas y poner altares, y eso sí se había hecho rompiendo la fábrica original y recubriéndolo con los enlucidos de esas decoraciones. Y eso también tomamos la decisión de que no tenía sentido, sobre todo una vez eliminados los enlucidos, dejar esos rotos en la fábrica, y eso se fue tapeando. Bueno, aquí hemos empezado a limpiar la sala capitular, ese muro perforado con la iglesia se redujo, se dejó una pequeña puerta, porque el acceso a la sala capitular en principio se hacía por el claustro, no por la iglesia, pero bueno. La sala capitular había tenido también luego, quizá se había convertido en una capilla en algún momento, por eso se había abierto ese arco ahí tan grande. Aquí se ve la arquería que comunicaba la sala capitular con el claustro, que no la abrimos porque al convertirlo en sacristía, pues había, convenía dejarlo cerrado. Y ahí pueden ver cómo al empezar a picar los enlucidos de la cripta, pues apareció esa inscripción que rememora, en principio, la consagración del altar. Para mí me crea ahí un poco de duda, porque lo que dice la inscripción es en las trece calendas de dezembris o octobris, he visto que otros han interpretado octobris, Raimundus barbatrensis episcopus consagravit oc altare in honore santorum petri et paolo. Y luego yo tengo aquí anotado corpora santorum irinei et albani, como si quizá las reliquias que se hubieran puesto fueran de estos santos. Bueno, esa inscripción desde luego está dada sobre un enlucido, lo cual hace pensar que efectivamente la iglesia en sus orígenes probablemente estuvo enlucida. Bueno, seguimos viendo fotos ya de una fase más avanzada. Aquí ya se ve la iglesia limpia, esto ya es prácticamente después de los dos primeros proyectos y cuando se va a empezar la última fase, que fue cuando se arregló, se recuperaron los pavimentos, se arregló, no sé cómo voy de tiempo, en la última fase ya se hicieron operaciones de acabado, la recuperación del pavimento de la iglesia, el arreglo de la sala capitular como sacristía y de la pequeña capilla en las dependencias monásticas. Otro de los problemas que se quedaron inconclusos es que, bueno, la iglesia tenía una torre, que era una obra desde luego posterior, probablemente ya del siglo XVII o XVIII, pero que cargaba sobre el último tramo de la nave del Evangelio. Tramo al que en la bóveda le habían hecho una serie de agujeros pues para pasar las pesas del reloj, para hacer la escalera de subida, además la estructura, como por otro lado suele ser habitual en estas construcciones que se habilitan para poner las campanas y el reloj, pero como ahí no sube más que el campanero, pues se sube de muy mala manera. Y bueno, pero para cargar la torre, que cargaba sobre dos muros de la iglesia, pero sobre dos arcos, uno de ellos, el de la nave del Evangelio, pues bueno, es un arco relativamente estrecho, pero bueno, el otro era un arco más importante. Y también una de las decisiones que tomamos fue eliminar esos muros que cerraban el coro que se había hecho a los pies para dejar los arcos esos exentos y sobre todo también los capiteles que tenían interés, porque es curioso también en esta iglesia la variedad de soportes de las arquerías que separan las naves. Y yo creo que en parte se podría explicar, porque al existir ese coro en el centro de la iglesia, que de alguna manera delimitaba, podríamos decir, el ámbito monacal, la parte que daría para los fieles, pues se intentó hacer como más diáfana y entonces en lugar de hacer pilares rectangulares con columnas adosadas, se adoptó una solución de unas columnas gruesas con esos capiteles. Y esto también es una singularidad en parte de esta iglesia. Bueno, la idea fue dejar eso más visible. En este lado no había ningún problema, incluso se liberó un poco la pila bautismal que estaba puesta ahí. Mi idea era haber incluso trasdosado con madera la sillería del coro, que esa se respetó, lo mismo que la reja. Y lo que ocurre es que en el otro lado, perdón, ahí creo que lo veremos, el arco del otro lado tiene la carga de la torre. Yo ahí pensé, el muro se eliminó y lo que hicimos fue dejar un entibao provisional con la idea de hacer una especie como de reja muy potente, pero que en realidad fuera un entibado de ese arco para descargarlo del... o para hacer que resistiera, digamos, el peso de la torre. Eso al final no llegué a... El presupuesto no dio para poder darle la solución definitiva. He visto que al final, y ahora me ha comentado, que al final eso lo han acometido. Yo creo que, bueno, con otra solución, pero que es totalmente correcta, que es que han hecho un muro de piedra dejando espacio y visión libre al capitel. Bueno, es una solución que me parece muy buena y que sobre todo resuelve un tema que se quedó sin resolver. Bueno, aquí se ve, se ha eliminado la sacristía, se está reparando y preparando la cubrición de la sala capitular para habilitarla como sacristía, la puerta que tenía el ábside, esa puerta se cerró y también se reparó el ábside lateral del Evangelio recomponiendo su fábrica. Aquí se ve, esta es la última fase que ya nos dedicamos a, digamos, a hacer esas operaciones finales, ese cuerpo que conservábamos con el arco que había ahí. La torre también se le hizo, digamos, una reparación, un lavado de cara y un rejuntado. No se pudo, desde luego, acometer la limpieza del claustro. Aquí se ve el interior. Bueno, ya se han tapado los nichos que se habían abierto en el muro para colocar altares. La nave central, dejamos visibles esas huellas de los muros del coro y se puede ver el pavimento recuperado. Hubo que reparar algunas zonas que estaban perdidas. Este pavimento es cierto que no es muy cómodo y se entiende que hubieran puesto seguramente en el XVII o en el XVIII el pavimento de baldosas de barro, pero creo que era más interesante que el otro y probablemente, si no es el original de la iglesia, es sin duda de una fase antigua. Bueno, dejamos el coro. Ahí se puede ver el entibao provisional que hicimos con unos pies derechos de madera y una parte de fábrica de ladrillo, pensando que eso había que darle una solución definitiva. Que, bueno, afortunadamente, así se ha hecho. Y, bueno, simplemente, para quienes a lo mejor no conozcan, le traigo unas fotos que he sacado de internet, porque yo prácticamente, creo recordar que pasé hace muchos años por Sopeira, pero no llegué a bajar a ver la iglesia. Yo prácticamente desde los años 80 no he vuelto por Sopeira. Cuando me invitaron a dar la conferencia, pensé, bueno, pues ahora es una ocasión para ir allí, pero al final se me han complicado también las cosas y no voy a poder. Pero, en fin, no pierdo la esperanza de volver a ver la iglesia, que, por otro lado, pues se le ha puesto iluminación y ahora creo que está el monumento, pues, visitable, digno y mostrando una joya una joya del arte románico. Los ábsides también recuperados y el claustro liberado y sobre todo pueden ver ahí por la mancha negra que hay en la pared, pues hasta qué altura habían llegado los escombros que había producido la ruina del monasterio. Creo que esto, aparte de dar información sobre cómo fue el monasterio, pues, ha beneficiado notablemente al monumento liberándolo de esas tierras. Y también ahí se ve muy bien mejor como los arcos que se veían por el interior de la sala capitular, pues también aparecen por fuera. En fin, hay algún día esperemos que se pueda cambiar la cubierta cuando no haya otras urgencias por otro lado y quizá, por qué no, el abrir esas arquerías de la sala capitular poniendo un cerramiento de vidrio y que permita un poco, pues, recrear algo de lo que fue el edificio monástico. Lo que se ve es que el resto del monasterio pues debía ser una obra relativamente modesta donde se puso el énfasis fue en la iglesia que es el edificio realmente que yo creo que merece todos los esfuerzos. Bueno, espero que esto haya servido un poco de recordatorio para todos de un tiempo ya bastante distante y bueno, pues, muchas gracias por su atención. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta o quieren alguna aclaración pues en la medida en que la memoria me lo permita. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo quería agradecer tu conferencia Antonio porque me parece claro, bueno, interesantísima, extraordinaria y quiero hacer algunos comentarios. Bueno, primero quiero agradecer la sinceridad porque de verdad no es normal y es de agradecer este ejercicio de autocrítica que yo creo que nos viene muy bien y que es un ejemplo también para todos porque yo hoy por ejemplo de trabajos míos de joven digo esto a ver si no lo ve nadie porque esto lo escribí cuando era becaria y qué vergüenza pero decirlo públicamente y a ver que yo creo que hay que explicar muchos matices pero me parece que esta sinceridad intelectual y profesional pues es de verdad muy loable y muy de agradecer y yo quería subrayar una primera cuestión respecto a lo que hemos escuchado y es bueno en primer lugar que la restauración es un momento de oportunidad para conocer el monumento y yo creo que después de tu presentación yo me he quedado claro muy sorprendida porque yo no conocía una serie de detalles extraordinarios que me parece que lo que nos incitan o deberían incitar a los medievalistas mire aquí al profesor Jorge Jiménez que lo tenemos aquí delante deberían incitar a hacer nuevas indagaciones porque claro esa presencia del coro esas soluciones son realmente singulares y eso hace que sea el monumento todavía más más importante y de la misma manera como la restauración nos permite recuperar fases históricas del monumento de las que apenas nos quedan testimonios esas fotografías con esas con esas policromías nos están hablando pues claro de los usos y costumbres de la modernización en el aspecto de los templos que es algo pues a mí como investigadora me ha pasado también que me encontró en memorias de proyectos fotos y aparecían esas policromías y respecto a la cuestión de si eliminarlo o no yo creo que Antonio tú has comentado muy bien es que en esos años era lo que se hacía que yo no lo justifico pero también tenemos que ver la restauración como un acontecimiento histórico es decir restauramos los monumentos de acuerdo con los gustos también costumbres y las interpretaciones que hacemos en cada momento ahora restauramos los monumentos de otra manera completamente diferente pero en los años 70 y 80 incluso los 60 porque yo me estaba acordando cuando veía esta intervención en la restauración en Ovarra que es poquitos años anterior que es lo mismo la intervención de Lorente Juncker no de Ponsoroya en la iglesia de San Esteban de Sos es que es lo mismo es que era la costumbre eran los usos y costumbres era lo que se hacía y es más los historiadores del arte lo aplaudíamos encantados es decir Ángel Canellas y Ángel San Vicente en el Aragón Román o Aragón Románico de la colección Zodiac que es como una obra extraordinaria todas estas intervenciones las celebraban es decir que debemos entender que lo que sucedía en aquel momento era el producto de esa época y no solo sucedía en España que a veces parece que en España íbamos más retrasados en algunas cosas sí pero problemas de esto yo recuerdo una discusión en la catedral de Albenga entre un arquitecto que era más conservador y un arqueólogo que quería cargarse toda la decoración para recuperar barroca incluso del XIX para recuperar la iglesia románica y al final lo hicieron y limpiaron la iglesia románica en los años en los años 70 que era algo que se hacía mucho incluso en Italia en Italia o sea que no pensemos que es que aquí así funcionábamos muy distinto que en otras partes entonces yo creo que esto es importante porque a veces cuando desde el presente historizamos lo que sucede en estos años en las décadas de los 60 de los 70 pues podemos tener la tendencia y diría casi la debilidad de interpretarlo desde los parámetros del presente claro desde el presente a lo mejor pues no haríamos lo mismo pero en aquellos años es lo que es lo que lo que se hacía era usos y costumbres por decirlo así y a mí se me planteaba al hilo de lo que tú comentabas se me planteaba una pregunta que es casi una curiosidad personal tú que habías estudiado en Italia que venías formado de la Universidad de Roma de la Escuela de Especialización y no sé si estaba Renato Bonnelli por allí o bueno estaría Roberto Pane bueno todo venir de pronto a Aragón a tu primera obra prácticamente que también como encargo vamos a pensar a mí a mí me habría dado mucho susto quiero decir ya la primera obra estaba haciendo la inconsciencia de la juventud pero es extraordinario ¿no? ¿y cómo fue ese trasvase digamos del mundo italiano a la realidad española y a un monasterio medieval en esa situación? bueno hay que decir también quizá mis circunstancias son un poco especiales yo vengo de una familia de arqueólogos mi padre era arqueólogo y además había estado muy vinculado a todo el mundo de la restauración porque había sido en esa época y en las épocas anteriores había antes que las figuras de los consejeros provinciales había habido los comisarios de zona mi padre había sido comisario de zona del patrimonio y yo había visitado muchos monumentos y muchas obras con él normalmente había un arquitecto de zona y había un comisario el arquitecto y el comisario solía ser un arqueólogo o un historiador del arte o sea yo el mundo de la restauración lo conocía y de hecho yo empecé a hacer obras de restauración nada más a acabar la carrera en el año 71 pude compatibilizar a la vez que hacía el servicio militar con hacer algunas obras sobre todo en Albarracín y en la zona de Teruel bueno a mí Italia lo que hizo fue abrirme mucho los ojos y aprender muchas cosas entre otras cosas empecé a aprender fotogrametría que luego es una de las cosas a las que me he dedicado a aplicar a la documentación de los monumentos pero bueno yo estaba un poco rodado no es que esto fuera no fue mi primera obra fue mi primera obra en el ministerio pero yo había hecho ya algunas obras de restauración y bueno vuelvo a decirlo cuando eres joven te atreves con todo a veces ahora de mayor dices bueno de todo esto que dices vamos que has comentado sí que habría hecho yo ahora en este caso pues mira una de las cosas que digo por ejemplo y eso me acuerdo que lo he comentado algunas veces por ejemplo con el caso de la aljafería que se ha hablado y discutido tanto y al final lo que digo es mira menos mal que Íñiguez hizo lo que hizo en aquella época porque no sé lo que hoy haríamos con nuestras teorías actuales y que aljafería tendríamos hoy si intervinéramos actualmente pues con esto casi digo lo mismo pues mira no lo sé menos mal que esto se hizo entonces con aquellos criterios porque ahora que haríamos dejaríamos parches de de la decoración del esa del 18 que por otro lado es una decoración vulgar y corriente no tiene un valor artístico importante de los esgrafiados se conservaban tres o cuatro partes y de la y de la parte de la de ese elucido original solo en algunos trocitos pues lo que yo digo es que mira menos mal que hice esto entonces porque ahora nos a lo mejor no sé qué haría como dices la restauración es una parte de la historia de los monumentos yo creo que lo que hay que procurar es que esa parte que añadimos a la historia sea lo menos dolorosa para el monumento y para los que vendrán después es decir a mí lo que me produce es ver muchas intervenciones actuales que lo que van a crear es problemas en el futuro de si se conserva o no se conserva lo que se ha hecho ahora porque los grandes problemas en general en la restauración no es cómo consolidar sino qué hacer con los añadidos que se han ido haciendo en cada época y no sé qué y cuando hay quien todavía hoy pretende seguir por ese camino de seguir añadiendo cosas sobre todo en monumentos emblemáticos yo lo que pienso es no creemos problemas a quienes van a recibir los monumentos en el futuro dejemos los monumentos lo más tranquilos y quietos posible entonces bueno son reflexiones ya de después de toda una vida de muchos años y bueno y que al final pues tampoco hay panaceas ni hay soluciones mágicas cada monumento tiene sus problemas y tiene sus momentos y bueno una de las cosas quizá de los pecados es que no he publicado nada de este monumento he procurado publicar siempre las restauraciones que he hecho publiqué la intervención en Iguace pero hay pero hay han quedado este por ejemplo San Martín de Buil hombre hay algunas intervenciones que si lo que has hecho ha sido cambiar el tejado pues no vas a hacer una publicación de eso pero hay intervenciones en las que han salido novedades y y has tomado decisiones y creo que esas cosas se deben dejar para que para que nuestras intervenciones sean criticadas bueno o sean historizadas porque no luego los historiadores si no nos no escriben vamos y no sabemos no hablo de crítica no 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 de interpretación y interpretación histórica sino simplemente que se sepa que se hizo y por qué se hizo y bueno en general además las intervenciones hay que verlas siempre es así no vale decir no esto es un disparate vealo usted cómo se hizo cuándo se hizo con qué ideas qué ambiente había porque bueno al fin y al cabo la intervención la restauración es un es un hecho cultural y y está influido pues por la cultura del momento bueno yo creo que ya está el artículo aquí o sea que un poquito un poquito ya le animamos la revista Artigrama estamos estaríamos encantados ponerle notas y poco más ya está sería genial que pasara ya lo que os ofrezco porque yo guardo mi archivo de negativos y con esto lo que me dediqué fue a escanear todas las fotos ofrezco las fotos para que las tengan aquí mi archivo me imagino que acabará la Academia de San Fernando donde si estoy subiendo y metiendo todos los los planos y dibujos que he ido haciendo porque hay un par de preguntas aquí y Pau Barrul dice buenas tardes desde Sopeira felicidades por su conferencia ha sido un placer escucharlo desde el pueblo donde lo recibiremos con los brazos abiertos el día que pueda venir podríamos conseguir las fotos que usted ha mostrado en la conferencia para tenerlas en el archivo del pueblo aquí las tengo las haremos llegar ahora es muy fácil llevar y traer documentos y tal bueno Ana Parcerisa dice que muchas gracias que hace poco conoció el monumento y le fascinó el lugar y amigos del románico dice que felicidades y muchas gracias y después aún hay otra pregunta pero eso no son preguntas eso son flores no pero la primera y ahora la segunda nuevamente Pau Barrul pregunta las pinturas que se encontraron en el altar de San Benito de la sala capitular ¿sabe usted de qué época son? no tengo idea porque esas pinturas supongo que se sacarían antes cuando en la sala capitular yo no recuerdo que se conservaran pinturas cuando nosotros intervinimos y no las conozco no sé si fuera si a lo mejor se quitaron antes o no sé si el altar de San Benito ya no existía entonces pero es posible que lo sacasen cuando sacaran del el piso de encima del arreglo del tejado pero en los años ya es decir de lo anterior no no tengo ninguna noticia ni información yo lo encontré en la sala capitular como como han podido ver en las fotos ya está no hay más preguntas no sé si alguien aquí tiene alguna pregunta no pues sí yo quería hacer una porque cuando se trató de conservar restaurar la iglesia de San Julián aquí en Barmastro pues hubo sabéis que había empezado ya la demolición del edificio entonces nuestro año del ayuntamiento estaba fuera entonces estábamos luchando algo y otra cosa que fueron muchas noticias que se dijo que yo pues que le pondría delante de las máquinas para evitar que se no hubiera el edificio y todo esto y entonces se hizo como una cosa como muy personal entonces con con el alcalde de Barmastro entonces yo yo no quise no quise seguir un poco en esa una porque el único que iba a ser perjudicado ese propio monumento y entonces un arquitecto de Zaragoza estaba viendo el televiario regional y vio pues unas imágenes del interior de la iglesia de San Julián y entonces me parecieron muy bonitas y se quedó muy preocupado de enterarse de que no iba a demoler entonces llamó al colegio de arquitectos de Huesca y le dijo oye mirar de hacer algo para evitar que tiene esta iglesia que me ha parecido yo no sé no la conozco pero la he visto en imágenes me ha parecido que tiene bastante interés y entonces le dijeron en el colegio de arquitectos de Huesca le dijeron mira ponte en contacto con Antonio Abarca que él está luchando con esta historia y demás y entonces me llamó se llama Javier Peña me dijo Antonio mira nosotros en Zaragoce hemos salvado bastantes monumentos y incoando expediente de monumento histórico artístico y entonces cuando se incoar el expediente ya en la dirección general de Villasar y demás para la actuación para la demolición y hasta que no se declara pues no puede ya intervenir ya para la daría de un y demás entonces ¿y qué hay que hacer para encargar un expediente de monumento histórico artístico? pues mira hay que hacer la objetivación del interés histórico objetivación del interés artístico planos y fotografías los planos y las fotografías que yo ya las tenía la objetivación del interés histórico pues me cogí el lo que me hubo me cogí por allí una serie de historias históricas del monumento y la objetivación del interés artístico pues más o menos me lo inventé y entonces lo que hice fue mandarlo al colegio de arquitectos de Huesca y entonces el colegio de arquitectos de Huesca lo hizo suyo no como José Mía sino como colegio de arquitectos de Huesca y entonces se puso en contacto inmediatamente con la dirección general de las artes y fue Antonio Almagro el agrededor que se preocupó de que en el plazo de una semana se publicara en el boletín oficial del estado el inicio de la actuación del monumento con lo cual se paralizó se paralizó entonces la noticia que causó en el ayuntamiento entonces pues fue hondo pesar hondo pesar la noticia del monumento tal y cual entonces pues incluso pues habían salido ya cuando empezó el derribo salió una noticia que decía San Julián ya muerde el polvo entonces tuve que replicar aquello cuando salió cuando salió la noticia del boletín oficial del estado yo dije mira por donde esto más propio de un de un vaquero del oeste que de un cruzado sin causa una expresión tan grosera como San Julián ya muerde el polvo mira por donde los que creemos en la cultura en el arte y todo esto los que tienen saben de esto no se han dado la razón a aquellos porque si se destruyen las bibliotecas se destruyen los monumentos se destruye todo volvemos a la par entonces bueno pues Antonio sé que el colegio de arquitectos que yo antes ni lo conocía ni nada sé que habló con él y él se tomó la molestia de publicar en un plazo de una semana que creo que tardaban muchas mucho más las publicaciones de estas cosas en el boletín de ferias de la tarde en el plazo de una semana se publicó con lo cual se paralizó totalmente la razón yo la verdad es que de este episodio no recordaba nada porque episodios de esos eran corrientísimos en esa época y teníamos un dicho ahí entre los técnicos del ministerio que decíamos incoa que algo queda es decir si conseguíamos que el director general firmara la orden de incoación se paralizaba cualquier actuación que se quisiera hacer sobre todo de amenazas de demolición luego la declaración a veces en algunas ocasiones no llegaban a término pero pero muchos monumentos se han salvado porque se incoaba a veces los políticos digamos eran más propensos a firmar la incoación que luego a hacer la declaración definitiva porque luego ya había presiones y no sé qué pero bueno la incoación como no era definitivo pues a veces se podía conseguir y bueno pues esto fue sin duda un caso en los que se consiguió y bueno pues afortunadamente pedimos disculpas a los que están conectados online porque las preguntas de sala no se oyen entonces y quizá no han escuchado lo que ha dicho Antonio Abarca y él quería hacer una mención especial a Antonio Almagro por su ayuda a la hora de incoar el expediente para evitar que se demoliese aquí en Barbastró el complejo de San Julián entonces esa era lo que había comentado Antonio hay un último comentario que es comentario que hace María Luz que dice que muy interesante la conferencia totalmente de acuerdo con los comentarios de que las intervenciones de restauración constituyen un jalón más en la historia del monumento y son fruto de los criterios restauradores del momento enhorabuena al ponente y a los organizadores un abrazo muchas gracias nos quedamos con lo del archivo fotográfico porque ya lo habíamos hablado previamente que sería muy interesante tenerlo porque a veces de estos edificios pues falta esa parte que es tan importante que te cuenta muchas otras cosas que si no se pierden entonces gracias por esa generosidad de compartirlo con nosotros y gracias por haber estado hoy aquí nada muchas gracias por invitarme y espero responder a la invitación de los vecinos para acudir al monasterio de Sopeida que me gustará y el que quiera nos vemos el fin de semana que viene estoy así en el monasterio de Alaón en Sopeida muchas gracias 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 gracias